Compañeros, bienvenidos de nuevo a tu canal Acuario Simple P Y hoy quería compartir con ustedes un tema que bastante también me han estado preguntando por el Instagram, DM, Inbox, etc De cómo es que yo hago mis rutinas de mantenimiento a mis plantas Qué cosa le adiciono o qué cosa uso como microelementos, traces, etc Para poder mantenerlas bien Recuerden que yo por el momento todavía no me animo a tener acuarios de alto requerimiento Entonces en mi caso son low tech, como se conocen, o simplemente de bajo requerimiento No uso CO2, por el momento tampoco quiero cargarme con ese tema de usar CO2 Y tampoco tener plantas que requieran CO2 Algunas de las cuales podrían necesitar, como sabemos, casi la mayoría de plantas Si tienen el CO2 siempre va a ser un beneficio Sea de bajo requerimiento o de alto requerimiento, me interesa, siempre va a ser un beneficio Pero por el momento dejemos ese tema ahí porque yo quiero simplemente mostrarles Cómo es que yo mantengo mis plantas, con qué productos los tengo Y me han resultado muy bien hasta ahora, sin problemas de algas o excesos de algas Sin problema del tema de lo que es que se me puedan poner amarilletas O que se me puedan ir muriendo, en todo caso Entonces, vamos rápidamente para mostrarles Y no se olviden de suscribirse al canal, compartir este video Y darle un like para poder seguir compartiendo con todos nuestros compañeros de la coreofilia En este bonito hobby Vamos entonces Entonces compañeros, como les comentaba Yo uso básicamente tres productos de Sikken, de la marca Sikken Que para mí me han resultado muy bien Otro tema que hay que tener en cuenta es que para yo personalmente Y vuelvo a decir yo porque recuerden que en este mundo de la coreofilia A muchos les resulta usar sustrato nutritivo Que muchos lo usan Otros usan tierra, tierra normal, ¿no? Para sembrar Y lo ponen como base Y encima una grava Entonces, en realidad hay muchas formas de hacer esto Personalmente, les quería compartir Que yo uso, bueno, el manado de JBL Que para mí me ha resultado muy bien en las plantas Yo sé que muchos, por ejemplo Tienen problemas de que las plantas me dicen Sí, pero las plantas se sueltan muy rápido del manado Y se van y flotan En mi caso, yo lo que hago es Si la planta no tiene una buena raíz Entonces yo sí Lo que hago es usar restos de lo que son material filtrante Como por ejemplo Tenemos material filtrante de muchas marcas Con los que algunos tienen los agujeritos en el centro Simplemente lo incrusto Y lo pongo para que haga peso Y se acabó el problema Eso es lo que va enterrado En algunas de las plantitas Que quizá puedan salirse cuando uno hace la limpieza O algunas simplemente flotan de la nada O cuando, por ejemplo Yo he visto bastante a mis corredoras escarbar Y esto hace que las plantitas floten Y no enganchen correctamente Pero una vez que ya han enganchado el manado Ya no se salen Pero yendo y regresando al tema que les quería yo mostrar en realidad Quería solamente que sepan cuáles son los tres productos que yo uso Para lo que son mis acuarios Yo uso sustrato inerte Por ende, debo de controlar correctamente el tema de qué cosa le pongo o no le pongo En lo que es macronutrientes En realidad el agua que yo uso Ya contiene cierto nivel de fosfatos ¿No es cierto? Cierto nivel de macronutrientes Que son los principales Pero en mi caso para mantener un tema que es la falta de potasio en mis acuarios Obviamente tenemos que adicionar o agregar potasio a nuestro acuario Y yo uso el Flourish Potassium de Ziken Este de aquí me ha resultado bastante bien Y desde que lo comencé a usar Nunca más vi el tema de mis plantas amarillas Que se estaban poniendo con agujeritos, etc. Este de aquí me ha resultado muy bien Solo para darles un ejemplo Yo le pongo a mi acuario de 110 litros aproximadamente 4 miligramos por litro O 4 MGL Les pongo aquí Cada... Bueno, lo tengo acá ya escrito En la mesita lo tengo escrito Pero le pongo esa cantidad Los días jueves, domingos y martes Esos son los días que yo le adiciono A los dos acuarios, obviamente Y abajo también tengo otros acuarios Pero bueno, eso ya es tema Como uno se organice Que días les echas o no les echas ¿No? Lo que sí, no le echo todos los días Obviamente el potasio Pero sí le echo estos días Solo para darles un ejemplo de la rutina En estos dos acuarios El siguiente producto que yo siempre vengo ya usando Diario Este sí lo uso diario Es el Flourish Excel Este de aquí Yo le vengo adicionando Para darles una mejor idea A mi acuario de 110 litros Le adiciono aproximadamente 3 miligramos por litro Por decirlo así Todos los días Eso es diario Y a este de acá Yo le pongo 2 miligramos por litro diario Ahora, esto de aquí Es algo que quería enseñarles luego Pero esta tarea Sí yo la he automatizado Como ustedes saben A mi me gusta automatizar bastante Las tareas que se puedan automatizar De manera efectiva ¿No? Entonces Este de aquí Sí lo uso diario Ahora les quiero mostrar rápidamente Cómo es que lo he automatizado Para mis acuarios Para que La cantidad correcta O la dosis correcta Sea agregada Todos los días Este es mi acuario De solo gambitas Y otocinclus Que por ahí andan Ya saben Que ellos son bien Curridizos Pero bueno En este acuario Yo le pongo Aproximadamente Una dosis de Dos miligramos Por litro Y esto Esta tarea Está automatizada Obviamente Con un dispensador De Dosaje Entonces Lo que hago es Llenarlo esto Con el Flourish Excel Y Esta bombilla Que tenemos aquí O dosificador ¿No? Que le llaman El dosificador Es el que se encarga Todos los días De adicionar El Flourish Excel Obviamente Este de aquí El dosificador Y el otro dosificador Que tengo Por aquí Que es para Este acuario El de Mis platís y coridoras Esos dos dosificadores Están conectados Al Wifi Que es controlado Por una aplicación Y Les manda la orden Para que pueda Adicionar El Flourish Excel Todos los días A cierta hora Y cierta cantidad Obviamente Ya están configurados Ambos Entonces Es así como funciona Y el último producto Que quería yo mostrarles Es el Flourish De Sikken Este de aquí También Yo lo adiciono A mis acuarios Pero este de acá Lo adiciono Una vez A la semana Este como sabemos Ya son microelementos Trazas Y otros nutrientes Que contiene Lo que también Ayuda a las plantas A mantenerse En buen Buen estado Y desarrollar Mucho mejor Básicamente Lo que yo hago Es agregar de este Dos mililitros Al acuario grande Un mililitro Al acuario pequeño Esto es Una vez por semana Se podría hacer Dos veces por semana Si es que ves Una degradación En las plantas O un crecimiento Demasiado lento Por ahí Pero en mi caso Tengo casi Como les comenté Plantas de bajo requerimiento No son high tech Entonces En ese aspecto A mi No me perjudica Mucho El tema De que le tenga Que adicionar Más De lo que Necesitaría ¿No? Entonces Solo para hacer Un resumen Que estos son Los tres productos Que yo Vengo usando Para el tema De mis plantas Con estos tres A mi me ha ido Genial No he tenido Problemas tampoco De algas Excesivas Ni invasión De algas En el acuario Como si saben Yo tengo Si Diatomeas Algas Diatomeas Bueno Llamémosle Algas Porque no son Algas Son un microorganismo Pero Las tengo Si presentes Porque El problema Con el agua Que viene De la calle O el tap water O como quieran Llamarlo Contiene Bastante Fosfato Silicatos Y eso No lo podría Evitar Más que Instalando Un sistema De osmosis No inversa Pero tampoco Es que voy a Gastar ahorita Para eso Entonces Ya es un tema Aparte Que en otro momento Les voy a comentar Porque eso Lo tengo controlado Con mis Otocinclos Que se encargan De mantener De la raya A las Diatomeas En mis Acuarios Entonces Compañeros Esto es todo Conmigo Por hoy Es lo que Yo quería Compartirles Básicamente Los tres Productos Los tres De Sikken Sabemos que Hay otras Marcas Muchas otras Marcas Que tenemos En el mercado Aquaforest Es otra De las Marcas Y Api Bueno De hecho También Tiene Productos De este Tipo Pero En mi Caso Este Es un Producto Comercial Bastante Bueno A mi Me ha resultado Hasta el momento Bastante Bien Entonces No tengo La necesidad De cambiar A otra Marca Porque Tampoco Estoy para Experimentar Y Tiempo Va a faltar Entonces Compañeros Esto es todo Conmigo Por hoy Es lo que Yo venía A compartirles Los tres Productos Es decir Que los Vengo Usando Este Tiempo Y Hasta ahora A mis Plantitas Les ha ido Muy bien Sin problemas Y Se ve Se ve Que hay un Progreso En el Crecimiento Y no se olviden De darle Un like Al video De igual Manera No se olviden También De compartir En sus Redes Sociales Con los Compañeros De la Acuariofilia Para poder Seguir Creciendo En este Hermoso Hobby Esto Es todo Entonces Hasta una Próxima Nos vemos A Gros Tienes Y no se olviden